A chapear la grama Como le gusta a la gente Chapea, chapea, chapea Tu donce, ya Ay El moreno mío, lo mandé a buscar El moreno mío, lo mandé a buscar Porque ella la grama, la va a desafiar Porque ella la grama, la va a desafiar La va a desafiar, porque ella la grama El hija mi negro, caramba por Dios El hija mi negro, caramba por Dios Tu llevo un chapeo, que nada más soy yo Tu llevo un chapeo, que nada más soy yo Tu llevo un chapeo La va a desafiar, así Música En vez de la grama, se me cayó un palo En vez de la grama, se me cayó un palo Habbo de sacarlo, tuve que menearlo Habbo de sacarlo, tuve que menearlo Tuve que menearlo, habbo de sacarlo Música 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 Me dijo mi negro, en la madrugada Me dijo mi negro, en la madrugada Quiero que me lleve, la grama a desafiar Quiero que me lleve, la grama a desafiar La grama a desafiar, quiero que me lleve Música 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 Así, así, así Música 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 Música